Me vi Dune el fin de semana y qué buena película oye, yo sé que ya he hablado muchísimo de esa película mientras hacía el set pero me encantó y el soundtrack, el soundtrack, Dios mío ¿Dónde lo escuchaste? ¿Que lo bajaste? Lo bajé sim, después de ver la película ¿Cuánto dura? Largo, debe ser largo Hay tres versiones del soundtrack, hay como que uno que se llama Dune Sketchbook que es como que la versión álbum, por así decirlo, porque tiene como que temas extendidos O sea, si tú buscas en Spotify, ¿qué versión te sale? Te salen tres, o dos, perdón Ah, salen varias, igual hay Hay Dune soundtrack que es el normal, son como 20 tracks que duran así entre un minuto, tres minutos El Dune Sketchbook es el que más me gusta porque son nueve tracks nomás pero hay tracks de 15 minutos, hay tracks de 10 minutos y hay uno que se llama The Art and Soul of Dune Pero son diferentes, el contenido es diferente O sea, como que el edit de la canción es diferente, pero todos tienen la misma música Y ese último, el de The Art and Soul of Dune, viene con un libro, edición limitada Así como un box set más bien de la película Dune No podía creerlo, pero cuesta más de 500 dólares No sé qué traerá No, no, pero yo me refiero en audio No, por eso, o sea, todos esos tres también vienen con su formato audio O sea, ¿qué puedes escuchar en... Yo me bajé el de... el de... el Sketchbook Y muy bueno, oye Es de Hans Zimmer Tú ubicas Hans Zimmer, ¿no? Pero lo que me gusta es que es la primera vez que yo No es que escucho todos los soundtracks de Hans Zimmer Pero es la primera vez que siento que hace algo totalmente diferente Porque si tú escuchas el soundtrack de Inception Ah, yo ni idea, no, no, no Tú escuchas el soundtrack de Inception o de... O solamente de Inception fue el que traje para esto y se vendió antes de que... De que yo lo pongo a publicar Es que es muy bueno O el de Interstellar, o el de... ¿Quién tiene Interstellar? ¿Qué mismo traje? Yo hice un post, ¿no lo viste? No, ¿hace cuánto fue? ¿Cuáles fueron las dos películas que hiciste? Interstellar, ¿y cuál es la otra? Inception Inception No he visto yo realmente Inception Pero es muy bueno el soundtrack También hizo el soundtrack de Blade Runner 2049 Y todos esos soundtracks me gustan Hizo el soundtrack de Código de Da Vinci De Angels and Demons Pero siento que Todos él trabaja con motivos similares O sea, tú ya sabes que Si tú lo escuchas es como que esto lo hizo Hans Zimmer Suena como Hans Zimmer Entonces se sienten bastante familiares entre ellos Pero siento que este soundtrack de Dune El tipo literalmente se fue a otro planeta O sea, es totalmente diferente a todo lo que él ha hecho antes Y me encanta eso, me fascina Hay una parte Una canción Uno de los tracks es como que una de las partes más tensas de la película El man mete un industrial Que si escuchase solo esa parte Diría esos de Nish Nails Entonces, muy bueno, muy bueno Todo esto después de que Mondo ya anunció Y se agotó su soundtrack en vinilo Y voló en cinco minutos Yo veía que mucha gente hacía el argumento Porque estaban comprando un soundtrack Que ni siquiera han escuchado Porque en esa época ni siquiera había salido Pero bueno Ganaron Al menos en mi opinión Los que perdonaron ganaron Pero te imagino O sea, que tanto O sea, que Y las personas que vieron el trailer Nada más No sé Porque no había película anterior Pero es que mucha gente estaba esperando Dune Mucha gente estaba esperando Dune Dune El libro El del 65 El original O sea, lo que compraron fue en base al libro Y porque era hecho por Hans Zimmer Y dirigida por Denis Villeneuve No, no, pero la dirección no tiene nada que ver con eso Claro, porque era Hans Zimmer Pero Dune El libro Inspiró a Star Wars O sea Muchas cosas de Star Wars salieron del libro de Dune Dune es como que El abuelo De las épicas de ciencia ficción En cuanto a literatura Entonces es súper importante Ha tratado de ser adaptado a películas muchas veces Jodorowsky intentó Porque fue el primero Decían que la película iba a durar casi 16 horas Iba a costar más de El GDP de un país Pero si es que es Son varias partes a la final Viene a ser así súper larga Es que sí es larga En cambio Lynch Hizo una película en el 85 86, no me acuerdo Esa en cambio la comprimió demasiado No tenían la tecnología para hacer buenos efectos En esa época obviamente No fue muy buena la adaptación ¿El soundtrack de esa época lo he escuchado? No, no lo he escuchado No sé qué tan bueno será ¿Habéis visto? ¡Ah! ¿Qué detalle? El soundtrack de la película de David Lynch ¿Sabes quién lo hizo? ¿Quién? Toto Ah La banda Toto ¿En serio? Yo recién me enteré de esto esta semana Y no podía creerlo No lo he escuchado No sé qué tal será Pero es el score Es el score No es como que África en medio de alguna escena No